buenas y santas amigos photoshopperos en este vídeo vamos a continuar trabajando sobre esta composición que les estoy enseñando a crear en la que ya vimos cómo hacer la palabra de ahí hola la palabra crack recortando esa forma del texto y vamos a continuar ahora con lo que es la parte de suscribirte como dice ahí bien acá tenemos la composición en la que estamos trabajando puedes ver los vídeos anteriores si te parece alguno de ellos y vamos a crear ahora la palabra suscribirte vamos a poner suscribirte te recuerdo que puedes tocar acá arriba para aceptar esta modificación o simplemente como yo con control y enter y listo y ahí se aplicó el cambio y con control movemos acá este texto bien yo lo voy a dejar por ahí y ahora simplemente vamos a hacer lo siguiente en la tercera forma que podemos hacer para generar ese recorte de texto esto voy a eliminar un segundo para que no moleste este y este y es lo siguiente podemos hacer clic control clic sobre no miento digo no está bien ahora sí 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 vamos a hacer así vamos a usar este método porque podríamos usar dos o tres más vale se lo voy a mostrar todos empecemos mira control clic sobre este texto y ahí lo que hago es seleccionar todo el texto como se ve acá bien este sería el método número uno voy a crear una capita nueva esto lo eliminar momentáneamente y ahí lo que tengo seleccionado es toda la silueta a partir de esa capita de texto bien lo que voy a hacer es en esta capa nueva ir a edición voy a ir a contornear y acá voy a elegir el tipo de trazado voy a elegir una anchura de 10 píxeles en color rojo por ahora está bien posición exterior todo lo demás que queda igual y le doy ok fíjate lo que pasó automáticamente a partir de ese trazado o esa selección mejor dicho se generó este borde bien y no es no es el texto que está acá abajo que está ahí recubriéndose si sino que es un borde nuevo por lo cual es una forma de suprimir el interior del texto este sería como digamos el método número uno el método número dos podría hacer el texto que tenemos ahora seleccionado rasterizar lo tratar rasterizar que es decir que lo convierte a una especie de capa común deja de tener las propiedades de texto para hacer ahora sí como lo ves un texto común y esta sería tal vez la segunda forma hago control clic también sobre esta miniatura y se puede ver que otra vez se vuelve a seleccionar lo mismo o sea todo el conjunto de estas letras en este caso así que lo que puedo hacer es ir a selección voy a modificar voy a contraer y lo que hago es contraigo o achico esa selección voy a decir que en 5 píxeles está bien le digo que sí y ahí se puede ver cómo se achicó la selección voy a mostrar cómo estaba antes la selección ahora sí y ahora para adelante se creó esa esa nueva reselección si se contrajo simplemente tocó suprimir y listo automáticamente tengo otra vez el interior de la letra borrado o eliminado y el tercer método podría ser el siguiente vuelvo hacia atrás vuelvo hacia atrás vamos a empezar como de cero esto ya está rasterizado lo que voy a hacer es control clic de vuelta sobre esto y ahora simplemente voy a selección modificar contraer lo mismo 5 píxeles hacia adentro y voy a crear una máscara pero la tengo que invertir vamos a imagen ajustes y invertir y ahí está lo mismo exactamente de esta forma es no destructiva porque si yo cancelo la máscara momentáneamente siguen existiendo los píxeles ahí y si no se ve solamente el borde así que tenemos esas tres alternativas con respecto a este tercer método si espero que uses la que más te sirva y hasta este momento tenemos esta palabra tenemos con otra esta palabra y esta palabra que bueno me voy a quedar esta está bien no me no me molesta tenía esta otra de acá que me gustaba más pero bueno me voy a quedar con esta que que no está para nada más y así que hasta acá tenemos el tercer método y vamos a ver ahora el siguiente en el próximo vídeo eso sí te voy a decir estamos trabajando sobre este fondo que hay un vídeo en el canal en el que te enseño a hacer este montaje porque acá lo vamos a usar sobre el fondo mira te lo quiero mostrar donde lo dejé acá acá esto es lo que completo con un montón de herramientas y un montón de trucos donde te muestro más formas y trucos obviamente para poder borrar el fondo de cada letra así así que mientras tanto acá tenemos nuestra composición que va avanzando va linda está buena pero tenemos que llegar a esto que hay un montón de cositas así que como dice el vídeo acá el vídeo no la imagen suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo en este photoshop canal lo vaticanal nos vemos la próxima